Cuando yo te conocí, creí que tú eras otra cosa Cuando te suelto un poquito, la sangre se te alborota Yo te quisiera tener dentro de mi corazón Pero no hay colocación donde poderte tener Ahora camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Esto tiene mis raíces de mi cuadradición Por eso canto pa'l mundo y lo hago de corazón Con sus canciones muy consentidas, mi guamirita alegre cantó Nada más que yo te diga que este ritmo es para ti Por eso viene a mi yo, por eso suena así Me voy al trasbordador, a descargar mi carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin cesar Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar